El candidato derechista a la presidencia de Chile, Sebastián Piñera, es el virtual ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebradas este domingo en Chile. Con un total de 99,62% de las mesas escrutadas, Piñera obtiene el 54,57% de los votos, frente el 45,43% del aspirante oficialista, el senador Alejandro Guillier. De este modo, Piñera, que ya gobernó el país entre el 2010 y el 2014, se convierte en el próximo presidente de Chile para el periodo 2018 a 2022, sucediendo por segunda vez en la historia a Michel Bachelet al frente de la jefatura del Estado. Esta es la primera elección presidencial en que participan los chilenos que viven en el extranjero, donde se impuso Guillier con un 71,13% frente al 28,87% de Piñera. Los cerca de 40,000 votantes chilenos en 62 países representan solo un 0,18% del conteo nacional. En el comando electoral del candidato de Chile Vamos el ambiente de Victoria era palpable al conocer los resultados parciales. Recibimos estos resultados con mucha humildad, significan mucho, declaró Cristóbal Piñera Morel, hijo menor del expresidente. Mi papá no es de las personas que se confían y canta Victoria antes de tiempo, pero está muy contento, añadió. En tanto, la ex primera dama Cecilia Morel dijo sentirse muy feliz y contenta. No pensé que la diferencia iba a ser tan enorme, pero así se han dado las cosas, y estamos muy agradecidos de la gente que confió en nosotros, declaró la esposa del exgobernante, quien hizo un llamamiento a la calma y la tranquilidad. Gracias por ver el video.